hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a cristalizar una bolsa ecológica la cual va a ayudar a preservar el medio ambiente por medio de nuestro combo carol de cristalización bienvenidos bueno el combo carol que tenemos para ustedes para poder cristalizar es el 29 6 49 entonces vamos a abrir la caja y vamos a mostrarles qué es lo que tiene este combo espectacular tiene este cautín que ese cautín nos sirve para cristalizar el bien ahora ahorita lo abrimos y les muestro todo lo que tiene el cautel tiene este organizador que nos sirve para poder colocar todos nuestros cristales y que de una forma organizada y que no se nos vayan a perder ni a dañar vienen con estos hotfix con estos hotfix viene con este una especie de lapicito de pinza que es el que nos ayuda a poder tomar los cristales sin tener que manipularlos tanto con la mano y los podemos coger de una forma más rápida y este que es el que nos ayuda a colocar los cristales en esta plantillita para poderlos pasar en el lugar donde queramos cristalizar entonces por ejemplo de aquí yo ya tomé una hojita la recorte y vamos a comenzar con a cristalizar nuestra bolsa ecológica desde aquí yo tengo la bolsita ecológica podemos escoger la plantilla que nosotros queramos es decir viene esta plantilla viene en el kit pero que hay más plantillas igual ustedes también pueden cristalizar sus propias plantillas por ejemplo a una forma fácil de hacerla es imprimir unas letras pero yo quise imprimir unas letras con las iniciales que uno quiera entonces lo que uno hace es en word escribirla colocar la letra colocar en un tamaño grande entonces uno ya va midiendo qué tamaño la quiere colocar y con un marcador comienza uno a primero como a bordearlo y segundo como a rellenar el color en la letra porque porque nosotros en el momento de cristalizar tenemos que hacerlo de esta forma entonces el marcador nos ayuda como nos da una guía por donde para que no nos salgamos mejor dicho entonces vamos a mostrarles lo que tiene aquí antes de comenzar vamos a mostrar aquí lo que trae el cautel este cautel es muy práctico es muy bueno porque también ayuda a cristalizar lo que ustedes quieran tenis jeans candelabros lo que ustedes quieran entonces él viene con la maquinita como vemos aquí con el cable y estos cositos que tenemos acá que podemos ver aquí son los los diferentes las diferentes cabecitas que se colocan el cautel dependiendo del tamaño del cristal si es ss 34 si es ss 10 y ss 20 entonces en la en la en la caja nos muestran los diferentes cristales que manejamos según el diseño que queramos entonces el ss 6 es el de 2 milímetros el ss 8 es el de 2.5 el 10 es el de 3 el de 16 es el de 4 el 20 es el de 5 y el 30 es el de 6 y el 34 es el de 7 hay uno que viene plano que aquí nos muestra que es para diferentes figuras si entonces por ejemplo si tenemos cristales lunas cualquier otra forma que no sea redonda del hotfix entonces utilizamos la cabecita que es plana bueno de la plantilla que trae el combo voy a cristal voy a tomar esta florecita como esa enredada que está aquí y esta de aquí entonces para que no se nos haga tan largo el vídeo entonces vamos a coger la película que tiene el combo y vamos a abrirla por el lado el que está aquí el que tiene el adhesivo es donde vamos a colocar nuestros cristales ya les voy a explicar de qué forma lo vamos a poner abrimos y la voy a colocar sobre el papel sobre la plantilla voy a hacer estas dos estas dos que están aquí pero no las no lo puedo colocar muy a ras digamos si yo voy a comenzar a hacer esta no lo puedo colocar con muy poquita diferencia con de espacio pues de la de la plantillita porque a la hora de cerrarse me pueden salir los cristales entonces voy a colocar voy a dejar un espacio que quieren pueden pegar sobre la plantilla un pedacito de cinta para que no se nos mueva mucho cuando comencemos a trabajar entonces aquí yo ya tengo los cristales y vamos a comenzar a cogerlos de esta forma como boca abajo así los tengo que colocar y recuerden que las plantillas que queremos cristalizar tienen que estar al revés ya les voy a explicar vamos a hacer también la letra y en un próximo vídeo les vamos a mostrar con un programa que tenemos como podemos cristalizar lo que queramos yo por ejemplo cojo otro tono lo bueno de trabajar con las plantillas es que nos indican donde tenemos que colocar los cristales y la medida que necesitamos para ella cuando lo vamos a hacer de una forma como más rudimentaria por así decirlo como trabaje digamos o como les voy a mostrar la letra que cristalice nos toca imprimirla y repintarla con un marcador para que por el revés podamos utilizarlo como de guía en cambio aquí ya sabemos que una de una vez podemos donde debemos colocar los cristales y en el sentido que van a quedar bueno aquí ya terminé las dos plantillas que les dije que vamos a hacer les voy a mostrar cómo va quedando vamos a cerrar aquí este papel perdón tenemos que hacerles así presión no podemos hacer como corriendo porque se nos pueden correr los cristales y así nos va quedando la plantillita ahora vamos a hacer la G la C una letra que tenía aquí entonces como les dije podemos la imprimimos y con un marcador comenzamos como a bordearla a rellenarla para que nos vaya haciendo sombra por el revés del papel entonces aquí nos sirve de guía para colocar los cristales ahí ya podemos ver más o menos voy a colocarla aquí abajo esto ahorita lo tengo que recortar entonces tengo que dejar un espacio para cada uno o mejor vamos a recortar de una vez entonces ya colocamos la plantilla que hemos hecho yo la pegué para evitar que se me esté moviendo y lo mismo voy a hacer con el adhesivo vamos a pegar un poquito en un extremo para que no se nos esté corriendo la plantilla y es mejor siempre trabajar digamos con el con la otra parte del adhesivo aquí aquí abajo para evitar que la mano se nos vaya a estar pegando en él entonces yo voy a tomar para esta letra que la quiero hacer grande el SS30 y esta plantilla como la hemos hecho más rudimentaria no tiene pues donde van los cristales exactamente entonces eso los estamos haciendo como a ojo también podemos colocar los cristales acá para que nos quede fácil estarlos cogiendo bueno entonces ya terminamos la plantilla recuerden que ya estaba en esta posición cuando colocamos la C en esta posición invertida cuando ya cerramos ya nos va a quedar así entonces vamos a hay dos formas de cristalizar una es con la plancha y otra es con el cautil cuando vamos a utilizar las plantillas no utilizamos el cautil el cautil es como para ir colocando los toquecitos que queremos colocar en en este caso en nuestra bolsa ecológica o cristalizar algo muy puntual como son por ejemplo los candelabros jeans donde les queremos colocar los cristales entonces como aquí ya tenemos una plantilla entonces trabajamos es con la plancha entonces vamos a retirar con mucho cuidado la plantilla el adhesivo y vamos a colocarlo de esta forma en el lugar donde queremos que se vea antes de comenzar les recomiendo que comiencen a calentar la plancha para que tenga buen calor entonces cuando ya tenemos la plantilla puesta sobre la bolsita en este caso vamos a coger un pañuelito y lo vamos a colocar encima y ahí sí vamos a colocar la plancha podemos contar hasta 20-20 segundos y hacemos presión en las diferentes partes donde tenemos el cristal entonces recuerden que siempre la plancha hay que hacerle presión no podemos hacerle de esta forma porque podemos retirar correr los cristales ya que el calor lo que hace es derretirles el pegántico que tiene cada hotfix entonces retiramos el pañuelo y comenzamos a quitar lentamente la película y ahí nos queda cristalizada la la bolsita entonces ahora vamos a hacerlo vamos a colocar las otras plantillas que hicimos en el otro lado de la bolsa hacemos lo mismo vamos a retirar despacio y vamos a colocarla donde comenzamos a jugar con la plantilla a ver dónde la queremos estos son los que habíamos hecho anteriormente recuerden recuerden de quitar con mucho cuidado el plástico el adhesivo si la ven torcida pues la pueden ir acomodando bueno no entonces vamos a colocar la plantilla decidí colocársela más bien cerca a la letra si ustedes ven que hay unos cristalitos que están torcidos pues antes de pegarlos ustedes lo pueden corregir porque ellos probablemente en el momento de quitar el el adhesivo se han corrido si no se los dejan ahí yo estoy muy torcidito voy a correr un poquito buscamos el centro y hacemos lo mismo colocamos el pañuelito y vamos a hacer presión con la plancha contamos por ahí hasta 40 a 20 segundos entonces aquí ya hemos retirado la plantilla de las florecitas y ahorita yo quiero si yo quiero en este momento yo quiero seguir cristalizando la bolsa pero ya sin la plantilla entonces simplemente coloco más cristales donde los quiero ver y con la ayuda del cautil los coloco en esta posición estos no están pegados ya todos los demás están pegaditos estos no están pegados y yo los quiero cristalizar entonces los pongo en esta posición como deberían estar y simplemente con el cautil le doy presión los coloco encima podemos contar hasta 20 y el calor ayuda a activar el pegante que tiene cada cristal entonces cuando ese calor ya está como derretido pues se adhiere en la textura que nosotros queremos cristalizar bueno, entonces ya hemos terminado nuestra linda bolsa ecológica le hemos cristalizado los dos lados de la bolsita en esta hemos colocado la inicial la inicial de la persona que la quiere portar en este caso yo coloqué la sede caro y hicimos dos plantillas una la de las florecitas y otra con la letra y aquí cristalizamos con el cautil en los espacios donde queremos colocarle más cristales sin utilizar la plantilla y aquí hemos colocado el corazoncito bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar este combo y todos los combos que tenemos para ustedes en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o también pueden ingresar a ellas dándole click al enlace que se encuentra en la parte de abajo chau chau